Hola, buenas. Voy a hacer en este vídeo un pequeño blog de lectura y para ello voy a leerme dos libritos de un autor al que nunca he tenido el placer de leer, que es Sheridan Le Fanu, autor seguramente de lo que es una de las obras de vampiros más conocidas, además una de las primeras, de las más importantes, que incluso fue una fuente de inspiración para Bram Stoker y su Drácula, y estoy hablando, como podéis ver, de Carmilla. Y además quiero leer también este otro librito de relatos que fue editado por El País en su colección Maestros del Terror. Vamos a ver rápidamente cuáles son los relatos que lleva. Bueno, pues los relatos son El fantasma y el ensalmador, El pacto de Sir Dominic, Un extraño suceso en la vida de Sharken, el pintor, y El fantasma de Madame Crow. Como digo, nunca he leído a Sheridan Le Fanu, a este autor irlandés, y tengo muchas ganas. Sí que he visto películas, de hecho yo tengo varias, luego a lo mejor al final del vídeo las enseño, si me acuerdo, películas que están basadas en sus relatos, sobre todo en Carmilla. Pero lo que es leerlo, nunca lo había leído. Así que nada, vamos a darle una oportunidad. Voy a empezar con Carmilla, que es el que me apetece más, y os voy contando. Bueno, pues voy por la página 47 y tengo que decir que esta novela me está gustando mucho más de lo que imaginaba. Sabía que era un libro que me iba a gustar, pero tengo que reconocer que me está gustando mucho más. La historia nos cuenta las vivencias de un padre y su hija que viven en un castillo, llevan una vida muy solitaria. Es un castillo que está en Estiria, en Austria, y con ellos viven también dos especies de institutrices que cuidan de la niña desde que era muy pequeña, ya que desde joven se quedó huérfana de madre. Y bueno, aunque llevan una vida muy solitaria, como digo, también llevar una vida muy feliz, hasta que una noche la niña tiene una pesadilla, ¿no? Lo que todos piensan que es una pesadilla, aunque ella lo vive de una manera muy real, ¿no? En su habitación se aparece una joven que se mete con ella en la cama, ella siente como un gran pinchazo en su pecho, esto provoca que se ponga a gritar, todo el servicio acude a la habitación, y bueno, a partir de entonces la niña va a vivir con ciertos temores. Mucho tiempo después, frente al castillo donde viven este padre y esta hija, que se llama Laura, por cierto, pues pasa un carruaje, este carruaje tiene un accidente, en ese carruaje viajan una madre y una hija. La madre, bueno, pues parece ser que va de viaje y va con prisas, no puede demorarse, pero su hija después del accidente ha quedado un poco conmocionada y entonces, bueno, pues le pregunta que si hay algún pueblo cercano donde su hija se pueda quedar hasta que ella regrese de ese viaje, entonces, bueno, pues tanto el padre como la hija se ofrecen para que la niña se quede con ellos en el castillo, hasta que la madre regrese tres meses después. Y bueno, pues la niña se queda y desde el primer momento empezamos a ver que esta niña, que se llama Carmila, que es la que da nombre al título, bueno, pues tiene algunos comportamientos un poco raros, no quiere hablar de nada de su familia, es muy secretosa y además empieza a establecer con Laura una amistad, una amistad muy íntima, incluso llegando ya a una relación sentimental que perturba un poco a Laura y bueno, la verdad es que para tratarse de un libro de 1872 aquí se nos describe claramente una relación entre dos mujeres y que es algo que en aquella época no estaba, creo yo, muy visto en la literatura, pero también es cierto que nos lo cuenta de una manera muy sutil, lo da como a entender pero no lo dice tampoco explícitamente. Bueno, al tiempo que la relación entre las dos niñas va creciendo en intensidad en la comarca, pues van muriendo jóvenes, chicas jóvenes, caen enfermas y a los dos días pues fallecen y poco a poco pues empezamos a ver que esto podría tener una relación con Carmila, aunque bueno, hasta el momento en el que yo he llegado a esta página aún no se ha establecido claramente esta relación, pero bueno, ya empezamos a intuirlo. Así que nada, voy a seguir leyendo y después comento. Es un libro de ciento y pico páginas, es muy cortito, o sea que seguramente que esta noche me lo termine. Bueno, pues continúo avanzando en la lectura del libro, voy por la página 73 y me gustaría llegado a este punto destacar la edición de este libro. Está editado por Alma dentro de su colección Clásicos Ilustrados. Las ilustraciones son de Jana Heindersdorf y es una edición muy bonita. Es en cartoné, en tapadura y bueno, pues como digo, es una edición ilustrada y la verdad es que es una delicia de ilustraciones y de edición en sí. Voy a ver si os puedo mostrar algunas de las ilustraciones que lleva. Una edición, como digo, muy bonita. El libro, pues, me está, como decía antes, me está gustando muchísimo. Es una historia de corte gótico y bueno, pues poco a poco vamos descubriendo más cosas de este personaje de Carmila tan enigmático. Me quedan ya muy poquitas hojas. Seguramente lo terminaré esta misma noche y en cuanto esté acabado os cuento. Bueno, pues ya he finalizado la lectura de Carmila y tengo que decir que me ha resultado fascinante. Se convierte desde ya en una de mis historias de vampiros favoritas. No llega, en mi opinión, no llega a la maestría de Drácula, que es mi libro de vampiros favorito por excelencia. En cambio, sí que tenemos que reconocerle que tiene el mérito de, como decía al principio, ser una historia que fue escrita con anterioridad a Drácula y que sirvió de inspiración, hasta cierto punto también, a Bram Stoker para escribir su novela más famosa. Es una historia que, como digo, se ha llevado muchas veces al cine. La historia de Carmila, de la condesa Kahnstein. Y también os comentaba que yo tengo algunas películas, de hecho, basadas en esta historia. Entonces voy a ir a buscarlas y, aunque hace mucho tiempo que no las veo, ahora me han entrado ganas de revisarlas, por lo menos algunas de ellas. Y bueno, pues vamos a echarles un vistazo a los argumentos, a ver realmente si tienen mucho que ver o se han basado simplemente así, de manera superficial, en el libro. Bueno, pues aquí tengo las películas. Son cuatro en total las que tengo. La primera de ellas cronológicamente es esta, llamada Vampir. Es una película casi muda. De hecho, según os cuente aquí, es la primera película sonora que hizo este director. Pero, como digo, tiene todavía... recuerda mucho a una película muda porque no es completamente muda, pero casi. Está basada libremente, dice, en el clásico relato de terror vampírico Carmila, de Sheridan Le Fanu, y presenta un viaje a medio camino entre lo real y lo sobrenatural, a partir de la hipnótica pesadilla del joven Alan Gray. Después, la productora Hammer, reconocida productora cinematográfica inglesa que hizo muchísimas películas de terror y que a mí me encanta, hizo una trilogía basada en este relato, que adapta muy libremente el libro. De hecho, es un relato y si hizo tres películas es porque, evidentemente, metieron muchas historias completamente nuevas, pero están muy inspiradas en el libro, sobre todo en lo referente a los protagonistas que pertenecen a la familia Kahnstein, que es la familia de la vampira Carmila. La primera película es esta, que aquí, en esta edición en DVD, tradujeron como Las amantes del vampiro, una traducción mal hecha del original de Vampire Lovers, que debería haber sido traducida como Las amantes vampiro. Y bueno, pues evidentemente esta pareja de amantes vampiro nos recuerda a Carmila y a Laura, las protagonistas del libro. Está dirigida por Roy Ward Baker, que era una habitual de esta productora, y protagonizada por Ingrid Pitt. Y dice, la condesa tiene que ausentarse unos días para cuidar de un amigo enfermo, y le pide al general von Spildorf que acoja a su hija, Marcylla. Justo entonces empiezan a morir algunos habitantes del pueblo, y la hija del general, Laura, cada vez está más pálida y débil. Los habitantes del pueblo empiezan a creer que hay vampiros, y curiosamente todo empezó con la llegada de Marcylla. Como podemos ver, este argumento sí que es muy parecido al del libro, y de las tres películas que se hicieron es la más fiel. Después tenemos otra, que es esta, Lujuria para un vampiro, que sin duda es la peor de las tres. Recuerdo que esta es la última que he visto, y no me gustó mucho. Y el argumento dice, en el año 1830, el conde Kahnstein, que es un personaje que no aparece en el libro, utiliza la sangre de una mujer virgen para invocar a su hija, la hermosa Mircalla, que se hace carne con la imagen que tenía en 1710, cuando todavía se llamaba Carmilla. Dirigida por Jimmy Samster, esta película es una nueva adaptación de los relatos vampíricos que dejó como legado Sheridan Le Fanu. Y por último, la tercera es esta, Drácula y las mellizas, también un título horroroso, ya que el original es Twins of Evil, algo así como las gemelas diabólicas. Pero bueno, aquí se puso lo de Drácula un poco pues para ver si vendía más, ¿no? Y vamos a leer el argumento, dice, las jóvenes y huérfanas mellizas María y Frieda son adoptadas por su tío Gustav Weil, líder de un grupo que pretende acabar con el fenómeno de los vampiros. Los carácteres de las hermanas son completamente opuestos, una es apocada y tímida y la otra sigue caminos de vicio y depravación siempre que puede. Y bueno, pues también aquí hace aparición la familia Karnstein y esta sí que, esta película sí que me gustó mucho en su día. Y bueno, pues este ha sido el recorrido por estas películas, basadas algunas más que otras, en esta maravillosa novela que me ha encantado, como decía antes, Carmila de Sheridan Lefanú. Voy a continuar leyendo a este autor con el otro libro y bueno, pues ya os voy contando qué tal me parecen esos otros relatos. Bueno, pues este es el librito que voy a leer ahora, que ya os enseñaba al principio, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí detrás. Dice, injustamente relegado al olvido durante mucho tiempo, Joseph Sheridan Lefanú ocupa, desde que lo rescató su discípulo M. R. James, el lugar que le corresponde en la historia del género y de la literatura victoriana, el de un genio del terror, creador de la ghost story moderna, maestro de fantasmas, hijo de un pastor protestante y descendiente de Hugo Notes, abandonó sus estudios de derecho para dedicarse con gran reconocimiento a la literatura y a la edición del Dublin University Magazine, que alcanzó prestigio internacional. Pero Sheridan era un hombre solitario y sombrío, y la muerte de su esposa le sumió definitivamente en la reclusión. Nunca salió de Dublín, se negó a ver incluso a sus amigos y se ocupó solo en la escritura y la lectura. Le llamaban El Príncipe Invisible. Su novela Carmilla se considera la mejor historia de vampiros jamás escrita e influyó de forma decisiva en el Drácula de Bram Stoker. Surgió del escalofriante relato un extraño suceso en la vida de Schalken el pintor, incluido en esta selección. Las historias de Sheridan también han inspirado numerosas adaptaciones cinematográficas, fascinando a directores como Dreyer o los españoles Vicente Aranda y Jesús Franco. Bueno, por cierto, también tengo bastantes películas de Jesús Franco. Tendría que echar un vistazo a ver si alguna de ellas está inspirada en esta. De hecho, sí, ahora mismo estoy recordando una. Voy a buscarla. Mirad, cuando en ese libro se habla de que esta novela de Sheridan Lefanu también ha inspirado a directores españoles como Jesús Franco, yo creo que se refieren a esta película, Vampiros lesbos, así es como se conoce internacionalmente, en España esta película se llama Las vampiras, que también está bastante inspirada en Drácula, en lo que es el argumento, pero nos recordaría a Carmila pues en esa relación sentimental que se establece entre la vampira y una chica que cae pues rendida a sus encantos. Creo, aunque aquí detrás no dice nada, que sin duda esta sería la película de Jesús Franco que estaría de alguna manera inspirada en Carmila. Y bueno, continuamos ahora sí con este libro de relatos. Según se nos contaba aquí detrás también, parece ser que Carmila salió de o surgió de un relato anterior de Sheridan Lefanu, que también viene incluido en esta en esta antología y que es el que se llama El extraño suceso en la vida de Shalken el pintor. Así que tengo muchas ganas de leerlo para ver cuál es el parecido, si es que lo tiene, con con Carmila y creo que voy a empezar por ese. Voy a leer en primer lugar ese y así, ahora que tengo más reciente Carmila y nada, en cuanto termine de leerlo os cuento qué me ha parecido y qué tiene en común con Carmila. Bueno, pues anoche finalmente no terminé de leer el relato porque empecé a leerlo y se me cerraban los ojos, así que decidí dejarlo para hoy porque prefiero enterarme bien de lo que estoy leyendo. Bueno, el relato, como recordaréis, es este que da que da título a esta antología. Se llama Un extraño suceso en la vida de Shalken el pintor y en la contraportada del libro se nos decía que este relato, digamos que fue la semilla de Carmila, yo tengo que decir que no he encontrado demasiadas similitudes, más allá de que también parece una historia de vampiros. Digo que parece porque realmente la palabra vampiro no se menciona en ningún momento en el libro, pero sí que los hechos y los personajes que nos presentan nos podrían hacer pensar que estamos ante vampiros. En este libro se nos cuenta, bueno, pues que hay un pintor muy afamado llamado Gerard Doe que tiene una especie de estudio donde enseña pintura a sus discípulos. Uno de estos discípulos es Shalken, el pintor que da título al relato y que es un joven que además está enamorado de la sobrina de su maestro. Esta sobrina se llama Rose. Pues bien, un día llega a este estudio de pintura un personaje muy enigmático que le ofrece a Gerard Doe, al maestro pintor, le ofrece un trato muy beneficioso, le ofrece una gran cantidad de dinero a cambio de que le dé la mano de su sobrina, de la que parece ser que también está enamorado. Este personaje, como digo, es muy misterioso, siempre habla desde las sombras, siempre acude por la noche y nunca deja ver completamente su rostro. El maestro pintor accede porque, bueno, le ofrece, como digo, unas condiciones muy ventajosas para tanto para él como para su sobrina y firma un contrato. Cuando una noche lo invitan a cenar, pues para que conozca a la sobrina y para que la sobrina lo conozca a él, pues por fin muestra su rostro y es una persona completamente repulsiva. Nos describen como una persona que tiene una piel de color plomizo, que tiene grandes colmillos, es decir, lo que parecería ser un vampiro. Además, su pecho no se mueve cuando respira, nunca parpadea. Su sobrina queda horrorizada y además dice una frase algo así como cuando él se marcha y ella todavía no sabe que su tío ha firmado este contrato, viene a decir algo así como que ni por todo el oro del mundo estaría con una persona así. Y la pobre pues no sabe que ya su futuro pues está escrito. Y bueno, pues a partir de aquí se nos ofrece una historia de terror que tiene una gran ambientación. Es una ambientación que está muy elaborada, los personajes están muy bien construidos y todo esto, a pesar de que es una obra, según tengo entendido, primeriza, ¿no?, de Lefani, fue escrita en 1839, es decir, 33 años antes de Carmila y 58 años antes de Drácula, lo cual pues tiene más mérito todavía, ¿no? Es una historia que además nos narra unos hechos muy dramáticos y que deja a la imaginación del lector la explicación de lo que ocurre, ¿no? Finalmente el final, va a la redundancia, no es un final que nos ofrezcan respuestas, sino que, como digo, deja a la imaginación del lector pues pensar, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido y cuál es la explicación de estos hechos tan sobrecogedores y tan fantásticos que se nos presentan. Una historia que me ha gustado mucho. Y bueno, pues ahora voy a seguir con las otras tres que quedan, las voy a leer seguidas y cuando termine de leerlas pues ya haré una valoración general tanto del libro como un poco de esta experiencia de leer por primera vez a Sheridan Lefani. Y bueno, pues vamos a ver qué tal están. Bueno, pues ya he terminado de leer este libro de relatos de Sheridan Lefani. Como decía antes, me quedaban por leer tres de ellos. El primero, El fantasma y el ensalmador. Bueno, como bien indica el título, pues es un relato de fantasmas, pero más que desde un punto de vista terrorífico, nos cuenta la historia desde un punto de vista cómico y bueno, pues de las situaciones absurdas, ¿no?, que se crean tras la aparición del fantasma del título. Es un relato muy corto, sin mayor trascendencia y bueno, entretenido. El pacto de Sir Dominic es un relato ya más serio en el que se nos cuenta, pues ese pacto que hace el personaje del título con el diablo, ¿no? Y como este pacto que le va a traer riquezas, pues también lo va a condenar finalmente. Y bueno, pues un relato que está bien, pero que tampoco me ha parecido una maravilla. Y luego ya por último está el relato del fantasma de Madame Crown, que este sí que me ha gustado mucho. Nos cuenta la historia de una niña que entra a trabajar en una mansión donde vive una señora muy anciana, la Madame Crown. En esta mansión ya trabaja previamente la tía de la niña. Y bueno, pues nos va a narrar un poco los hechos que van ocurriendo en esta casa y se nos va a ir desvelando poco a poco un secreto que oculta a esta anciana. De este relato se han hecho un par de adaptaciones para televisión. De la misma manera que también se hizo una adaptación del extraño suceso de la vida de Shalken, el pintor, el primer relato del que os he hablado. Y esas imágenes que habéis ido viendo cuando hablaba del relato eran precisamente cogidas de esa serie de televisión. Y bueno, pues en general, ¿qué tal me ha parecido esta experiencia? Pues sobre todo Carmilla me ha parecido una maravilla. Como ya dije, se ha convertido en uno de mis relatos de vampiros favoritos. Y de estos otros relatos más cortos, pues sin duda me quedo con el primero que he leído, con el extraño suceso en la vida de Shalken, el pintor. Y también me quedo con el fantasma de Madame Crown, que también me ha parecido muy atmosférico y bastante terrorífico. En cuanto a los otros dos, pues bueno, relatos entretenidos sin más, pero que creo que no están a la altura de las otras obras de Sheridan Le Fanu. Y bueno, pues nada, lo dicho, una experiencia muy positiva. Por fin he leído a este autor, del que ya había visto películas, como también dije, películas que adaptaban su obra, pero nunca había leído nada de su obra original. Así que nada, muy contento de por fin haberlo hecho. Y bueno, pues nada más que decir. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, os invito a que dejéis vuestro like, también os podéis suscribir, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.